Hola, bienvenidos al módulo 2 de nuestro curso. En esta oportunidad hablaremos sobre las aplicaciones educativas de realidad aumentada. Conoceremos algunas aplicaciones existentes que tienen esta tecnología y que podemos utilizarlo en el aula. Bien, quiero precisar primero que la gran mayoría de estas aplicaciones están disponibles tanto para Android como para iOS, pero no todas. Hay algunas que son exclusivas de Android o algunas exclusivas solo de iOS. Así que esto es más una invitación a explorarlo, a practicarlo. Y empezamos con una de ellas que se denomina BBC Civilizaciones. Esta es una aplicación que con este nombre podemos encontrar, tanto para Android y para iOS, con más de 30 elementos de distintas culturas y que podemos mostrarlo y visualizarlo en cualquier parte de donde estamos. En nuestra casa, en la calle, ¿no? Entonces, y no solamente que nos muestre el objeto tridimensional, en este caso vemos de la cultura egipcia, sino que también la aplicación nos brinda información, ¿no? La aplicación descriptiva nos brinda enlaces para poder ampliar el conocimiento sobre lo que nos muestra. Otra aplicación se denomina StarWalk 2. Esta es una aplicación muy interesante por si nos interesa la astronomía. Porque la aplicación lo que hace es que cuando nosotros proyectemos la aplicación sobre el espacio en una noche estrellada, nos va mostrando todas las figuras y constelaciones que encuentra. Y no solamente eso, ¿no? Sino que también nos va dando descripciones y explicaciones de el nombre, el origen, ¿no? Y una serie de información de cada constelación que va encontrando la aplicación. Otra aplicación educativa muy interesante se denomina Cuber. Aquí los niños pueden divertirse a lo grande con aplicaciones de realidad aumentada. Podríamos decir que es un libro de dibujos para colorear que se pueden descargar desde su página web. Y una vez coloreada, proyecta esa imagen, pero en forma tridimensional. Cobran vida estas imágenes que están en el plano hacia lo tridimensional. Hay otra aplicación denominada Complete Anatomy. Es una aplicación que proyecta una imagen del cuerpo humano, donde podemos ver huesos, músculos, órganos, y podemos dividirlos por capas. Y en todo momento tenemos la explicación de lo que se va visualizando. SketchArts. Esta es una aplicación que nos da un poder de artista, ¿no? Sabemos que todos tenemos dones de poder ser artistas, pero no todos lo desarrollamos, ¿no? Y así que esta aplicación lo que hace es reforzar esos talentos que quizás lo tengamos ocultos, porque podemos sentarnos y practicar a dibujar a mano durante horas. Es decir, en una mano tengo la aplicación y en el otro el papel. Y la aplicación me va indicando todos los trazos que yo debo realizar. Una vez terminada de realizar el dibujo, el dibujo también se proyecta en tres dimensiones, ¿no? Bueno, puede ser un poco cansado por tener las dos manos ocupadas, uno con el celular y otro con el lápiz o lapicero, pero es una aplicación que nos puede ayudar a conocer y a trabajar estos aspectos del arte, ¿no? Hay otra aplicación, Mondly. Si quieres aprender un nuevo idioma, esta es una aplicación muy interesante a través de realidad aumentada, ¿no? Y una de las mejores formas de aprender idiomas es a través del teléfono, ¿no? Podemos ir practicando sobre la marcha. Actualmente tiene más de 30 idiomas diferentes para que podamos elegir y para que podamos ejercitar diariamente. Esta aplicación tiene un botón específico que se llama AAR, que hace referencia a la realidad aumentada, ¿no? Y te va a pedir que estés en una superficie plana, como una mesa, y en ella proyecta la imagen de tu profesor, en realidad aumentada. Y este tu profesor virtual, pues, te hará reforzar y desarrollarás diversos temas sobre el idioma y el tema que estás viendo, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, podemos tener a nuestro profesor en realidad aumentada. Otra aplicación se denomina Google Lens, de la compañía Google, y bueno, esta aplicación solo es exclusiva para Android, ¿no? La aplicación apunta la lente de Google a un objetivo. Es decir, la aplicación podemos, por ejemplo, colocar sobre la portada de un libro o sobre la planta, sobre alguna planta. Y la aplicación lo que hace es mostrar la información que tiene almacenada luego de haber reconocido esa imagen. Entonces, con esta aplicación podemos encontrar información que quizás desconocíamos, ¿no? Nos amplifica el conocimiento, la información que tenemos sobre ella. Esta es una aplicación que les recomiendo, muy interesante, dado que recoge toda la información almacenada con Google. Eso sí, se recomienda tener, pues, un ambiente no oscuro para que el Google Lens pueda reconocer mejor y más rápido el objeto en el cual estamos escaneando. Bueno, hay otra aplicación que se llama Meashur, o también en español, Medición, ¿no? ¿Cuántas veces hemos necesitado medir algo, pero no tenemos en ese momento, ¿no? Algún instrumento para poder medir. Y no recordamos, para nuestra mala suerte, dónde está nuestra huincha, por ejemplo, ¿no? O dónde está el metro. Ahora, el celular puede cumplir esa función. Esta aplicación lo que hace es que debamos recorrer, ¿no? Que es lo que deseamos medir, como por ejemplo allí, la altura de la puerta, ¿no? Entonces, con el celular, pues, ubicamos un punto de inicio y movemos hacia el punto final. Y la propia aplicación nos va a decir cuánto mide, ¿no? Cuánto es la altura de la puerta. Pero no solo se limite a la medición, sino que también nos puede medir cuánto hemos recorrido, ¿no? Yo puedo estar desde un punto A, inicio la aplicación, camino hacia otro punto B y me va a decir cuánto es la distancia que he recorrido, ¿no? Y el nivel de exactitud es bastante buena, ¿no? Otra aplicación se llama 4D Anatomy. Esta es una aplicación que permite a los estudiantes y usuarios comprender y que puedan interactuar con información compleja, ¿no? Con una facilidad, velocidad y profundidad muy interesante, ¿no? Visualmente es muy impresionante y completamente interactiva, ¿no? Con esta aplicación podemos, pues, recorrer distintas partes del cuerpo humano, explorar, no solamente de manera externa, sino también interna. Y en todo momento también la aplicación nos va mostrando información, ¿no? Que nos permita conocer mejor en qué parte estamos recorriendo, ¿no? Otra aplicación también que es muy interesante se llama Softports. Esta es una aplicación que nos ayuda y sobre todo a los estudiantes de nivel primario, por ejemplo, ¿no? Ya que a través de imágenes visuales los estudiantes pueden interactuar y formar parte de una historia y a participar de la narración digital al diseñar, por ejemplo, libros con cuentos completos, con personajes tridimensionales. Encontramos en esta aplicación cuentos, ¿no? Que se van explicando según cómo va avanzando la aplicación. Y esta explicación de los cuentos con estos personajes y estos elementos se muestran en cualquier lugar en donde estamos. En la habitación, en la sala, en el colegio, etc. ¿No? Este es como una especie de libro digital donde se puede girar, ¿no? Y donde podemos interactuar con los contenidos. Otra aplicación se llama Google Translate. Yo sé que quizás la mayoría ya conocemos esta herramienta, los hemos usado alguna vez. Nos permite traducir de un idioma a otro idioma. Pero la funcionalidad de realidad aumentada de la aplicación Google Translate permite que a través de la técnica espacial podamos enfocarnos en imágenes, en letreros, ¿no? Que puedan estar en un idioma que no entendamos. Y la aplicación, mediante realidad aumentada, reemplaza, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, del español al inglés. ¿No? Lo que dicen esos mensajes o esos letreros que queremos saber su significado. Es decir, el Google Translate no es una aplicación que solo se limita a la traducción de forma textual. Sino que podemos traducir textos, ¿no? En cualquier lugar que se encuentre en diversas formas y en cualquier entorno. Otra aplicación muy interesante se llama el AUG, ¿no? AUG. Esta ayuda a los estudiantes, también a los educadores y a los padres, para que puedan desarrollar o realizar un aprendizaje más divertido e interactivo, dado que proporciona realidad aumentada en los estudios. Esta aplicación abre la función de cámara de los dispositivos móviles y cuando el usuario los alinea con una imagen, pues van apareciendo los objetos tridimensionales, ¿no? Para poder desarrollar diversos tipos de actividades, ¿no? Entonces, una aplicación también muy interesante. El Acrosair. Este es un navegador que se puede utilizar en el entorno del mundo real y en el aula para el aprendizaje y la discusión. Esta es una aplicación, bueno, que actualmente está solo disponible para iOS. Este navegador puede llevar aplicaciones que empujan los límites de los usos de la realidad aumentada. Puede encontrar ubicaciones cerca de usted y compartir su ubicación con amigos. Por ejemplo, en esta imagen vemos que si yo activo esta aplicación, puedo encontrar a otras personas que están usando esa aplicación, ¿no? También fomenta el aprendizaje colaborativo. Otra característica muy importante y divertida también de esta aplicación es que permite participar de las discusiones en el aula a través del Twitter AR, que es una funcionalidad del Twitter con realidad aumentada, ¿no? Después de enviar un tuit, ¿no? Uno puede lanzar, por ejemplo, esta aplicación Acrosair para ver los últimos tweets de personas cercanas a ti a través de esta tecnología. Otra aplicación se llama Fetch Launch Rush. Esta es una aplicación de realidad aumentada para enseñar habilidades matemáticas a los estudiantes de primaria a través del uso de la visualización. Está diseñada en 3D, ¿no? Y esta, por ejemplo, observamos ahí que el estudiante tiene en su mesa una serie de elementos impresos y el estudiante va interactuando con cada uno de ellos. Cada una le muestra una serie de instrucciones, de ejercicios que el niño puede y debe, pues, revisar y desarrollar. El Sunseeker. Esta, como su nombre lo menciona, es una aplicación diseñada para aquellos obsesionados, ¿no? Con la posición de la estrella de nuestro sistema solar. La aplicación nos proporciona una brújula de vista plana y una vista en 3D y en realidad aumentada. Esta aplicación nos detalla la trayectoria del Sol sobre nuestra posición, o sea, tomando como referencia nuestra posición, la elevación máxima que va a tener el Sol, sus intervalos de una hora y sus tiempos de subida y puesta, entre otros datos notables. Es decir, podemos tener ahí el comportamiento, ¿no? Y la ruta y los movimientos y los tiempos del Sol frente a nuestra posición en la que nos encontramos. Muy interesante también para acercarnos y conocer mejor el comportamiento y las características del Sol. Jazz Alain. Esta, bueno, también es una aplicación para poder realizar dibujos simples en realidad aumentada y compartirlos con videos cortos, aunque pueden dibujarse solo. Y, bueno, está más orientada al tema de la distracción, de la diversión de los estudiantes y que esto puedan ser compartidos con sus otros compañeros. Bueno, entonces, como hemos visto, estas son algunas aplicaciones existentes hoy en día. Así que los invito a explorar estas aplicaciones y otras más existentes para poder identificar oportunidades de poder usarlos y aplicarlos en el aula. Finalmente, pues, en esta parte, pues, hemos conocido algunas de las aplicaciones existentes, ¿no? Que incorporan realidad aumentada, permitiendo la transmisión de conocimientos que son interactivos y que, pues, como docentes podemos incorporarlos como elementos en las actividades de aprendizaje. Muchas gracias por su atención.